Hola Pisis, bienvenido a Guía Angelical, yo soy Mati y estoy muy contenta de tenerte por aquí de nuevo. Quiero agradecer y dar la bienvenida a todas las personas de Pisis que se están suscribiendo a mi canal, a todos los que me están dejando sus comentarios, sus likes, muchísimas gracias por ello. Tengo aquí Pisis la tirada correspondiente a febrero en el amor para mujeres y para hombres, tanto por aquellos que estén solteros, casados, en pareja o a la búsqueda de una nueva pareja. Como esta es una lectura general para todos los Pisis, si ves que no conectas con ella, mira por favor el vídeo de tu signo ascendente y si no sabes cuál es, te estoy dejando un tutorial en pantalla y en la descripción. Pisis, vamos a empezar, vamos a empezar un mes donde tú vas a estar justamente valorando, valorando lo que tienes, valorando las cosas buenas que te ha estado dando la vida, esas emociones fuertes, esas emociones digamos de todo lo que te ha costado llegar hasta el punto donde tú estás. Ves la vida con amor, ves la vida con ese puntito de inocencia que te da desde el corazón, pero a la vez por cuestiones diversas, estás entre la tranquilidad y la pasividad ante cosas que suceden a tu alrededor. Hay una sensación de que sacar adelante tu vida sentimental, amorosa, pues es algo como difícil, es algo que a por momentos te bloquea porque no sabes qué hacer, no sabes por dónde tirar. Y las cartas lo que te dicen es ponte manos a la obra, corrige, arregla, habla, subsana, cualquier cosa que haya, porque realmente lo que estás haciendo es sembrar para tu felicidad del mañana, ¿vale? Entonces es un buen momento el sentirte tan bien, tan lleno de vida, tan sabiendo lo bueno que te ha llegado la vida o la posición en la que estás en la vida en este momento sentimentalmente hablando, que es un buen momento para no dejar que las cosas vayan a la deriva, sino encausarlas suavemente, con amor, con mucho cariño. Entonces, viendo las cosas desde aquí, vamos a comenzar hablando con las personas que viven en pareja, aquellas personas de Pisces que están viviendo juntas, que están casados, casadas, las cartas presentan justamente ese amor, esa dedicación que hay hacia la pareja. Me hablan también las cartas de proyectos de niños que tal vez puedan estar viniendo al hogar, ¿sí? De, digamos, de hablar, compenetrarse con la pareja, no dejar las cosas a la deriva, ¿sí? Más bien habla de momentos felices, momentos en los que tienes que reaccionar un poco y aunque no sepas para dónde llevar las cosas, pues tomarte el tiempo de meditar y ver qué posibilidades hay, porque para tu pareja sigue habiendo muchísimas posibilidades. Me habla también de una, de un sopesar o balancear las emociones, los sentimientos, con darle un puntito de pasión, ¿sí? No dejarse llevar a veces por las peleas o las rencillas que son habituales, digamos, por el desgaste, sino convertir a lo mejor esa emoción, en vez de llevarla hacia lo negativo, llévalo hacia lo positivo, a unir la pareja, ¿vale? Me hablan de tiempos felices las cartas, me hablan de sorpresas, momentos de felicidad que llegan a estas parejas, pero que en todo momento hay que valorar los sentimientos que se tienen y valorar a la persona que tenemos al lado, ¿sí? Para las parejas de Pisces, pero digamos parejas que no viven juntas, que pueden ser novios, enamorados, digamos parejas, pero que cada uno vive en su casa. Las cartas me hablan de que hay mucho amor y un balance maravilloso entre la pasión, el amor, ¿sí? Me hablan también las cartas que es un momento de encaminar las cosas, encausar, aprender acerca de tu pareja, aprender acerca de cómo llevar tu relación, porque se esperan grandes posibilidades para esta pareja si te propones proyectos conjuntos, proyectos pensados con tu pareja, con mucho amor, con mucho cariño, proyectos de que esta pareja pueda seguir en el tiempo adelante, ¿sí? Porque hay una muy bonita combinación de, ya te digo, amor, gran sentimiento, pero también mucha pasión, ¿vale? Las cartas también te dicen, no quieras tener la razón, no quieras salir siempre ganando tú, al revés, cede o balancea cuántas veces ganas y cuántas veces pierdes, ¿sí? Porque también hay un componente aquel de querer tener todo bajo control y en este caso no te serviría, es mejor, como te decimos desde un inicio, ese ganar-ganar, ¿sí? De la pareja, que ganes tú alguna vez, que gane tu pareja alguna vez, porque al final los dos seguiréis en balance, los dos dando y recibiendo ambos, de ambos lados, ¿sí? Haciendo un bonito balance para que la pareja no se bloquee, sino que prospere. Momentos de felicidad para esta pareja y de iniciar proyectos, ojo, esto es importantísimo, ¿no? Proyectos de pareja, proyectos de futuro. Para las personas de Pisces, que están en situación de triángulo amoroso, se ven nuevas oportunidades, si tú a lo mejor eres Pisces y no te estabas planteando nada de esto, pero se ve como que surge en la vida de Pisces las posibilidades de encontrar una persona, ya digo, en relación de triángulo amoroso, que te pueda dar a lo mejor ese cariño, esa emoción, ese sentimiento que estás necesitando en este momento. Me habla también las cartas de que hay un componente, lógicamente, de pasión, de atracción, ¿sí? Analiza, hay mucho que aprender en este caso acerca del amor, hay mucho que aprender en este caso del compartir, analiza, porque hay también una situación de bloqueo, como que vas a estar con aquello de sí, pero no, no, pero sí. Analiza, analiza la situación, analiza cómo se te presenta. Lamentablemente, esta es una lectura genérica, donde hay miles de personas que pueden estarse viendo en este caso, y unas pocas cartas no me pueden reflejar los casos diferenciados de miles de personas. Así y todo, son nuevos comienzos, y si tú ya estabas con una pareja en situación de triángulo amoroso, pues se presenta mucho sentimiento, se presenta también esa como elección de continuar, seguir o qué, pero se presentan nuevas posibilidades justamente a ese continuar, ¿vale? A ese recibir de parte de esta pareja, ¿vale? Así es que a lo mejor justo en el momento en que tú estabas decidiendo a dónde me lleva esto, ¡Bumba! Recibes esa como motivación para continuar, ¿vale? Me estaba olvidando de las personas de Pisces, a la búsqueda de pareja, me aparecen personas que llegan a sus vidas, me aparece que tanto trabajar por parte de Pisces, tanto esfuerzo que le han puesto por dejar atrás esos letargos, dejar atrás esa vida muerta, esa vida sin vida, como que se dice, ¿no? Porque con el corazón así como vacío, duro, tieso, pues empiezan a recibir, y no una propuesta, sino muchas personas a su alrededor, ¿sí? Me representa Pisces que va a estar justamente en su afán de haber estado buscando y sembrando para encontrar a aquella persona especial, va a empezar a tener respuesta. Ojo porque se me presentan situaciones de mucha pasión, se me presentan también que son las mujeres de Pisces o de estas posibles parejas Pisces que van a estar tomando la iniciativa, que van a estar como rompiendo el hielo o como diciendo, venga, te elijo a ti, ¿sí? De entre todas estas personas que se presentan, porque se me presentan muchas personas. Ojo porque también me representan situaciones de mucha pasión, ¿eh? A lo mejor de parte justamente de Pisces hay mucho sentimiento, pero a lo mejor de parte de la otra persona me presenta más pasión que otra cosa. Así es que a lo mejor ves con calma, ves con pies de plomo como se dice, ves despacito, de acuerdo a lo que tú quieras. Lógicamente si lo que quieres es mucha gente a tu alrededor y mucha pasión, pues es lo que vas a tener. Pero si quieres encontrar a aquella persona especial, a lo mejor de entre todas las personas que se te presentan, tómalo con calma, analiza, ¿sí? Ya has llegado hasta este punto, a lo mejor no hace falta correr ahora mismo. Entonces, consejos adicionales, tú eres el capitán de tu barco, como quien dice, tú decides, tú decides hacia dónde vas yendo, lo importante es que tomes decisión, que sepas para dónde vas. Entonces, nuevamente me hablan de aquellas mujeres de Pisces que van a estar tomando la iniciativa, que van a estar eligiendo, decidiendo, este sí, este no. Y en todo caso, para todos los Pisces es saber que va a haber mucha gente alrededor, saber que va a haber mucha, digamos, posibilidad de pasión, más que nada, sí, porque se me presenta de esta forma. Entonces, ya depende de ti, lo que tú quieres decidir para ti mismo o misma. Para estas parejas de Pisces, que son novios, novias, enamorados, que no viven juntos, sí, momentos de dedicarse a la pareja, momentos de dar y recibir, momentos de mucho cariño, de este ganar-ganar de las dos partes, de balance de emociones y de estar preocupado y pendiente de aquella persona. Sí, momentos muy bonitos. Para las parejas de Pisces, posibles llegadas de amor, de, digamos, de momentos en los que crece el amor en esta pareja, llegada, como decimos antes, de niños, en todo caso, si no hay niños de por medio, es un mes muy bonito para hacer resurgir el cariño, para hacer resurgir el amor. Grandes sorpresas esperan este mes para Pisces, es un perfecto mes, sí, para arreglar cualquier cosa, porque se va a prestar mucho el amor y el cariño. Para las personas de Pisces, en triángulo amoroso, como te digo, hay esta sensación de tener que a lo mejor decidir bordear el tema de sigo adelante o no, porque no sé a dónde me está llevando y por momentos me siento bloqueada, pero hay un resurgimiento también de la pasión, del cariño, y se ve que Pisces puede estar pasando unos momentos muy, muy, muy bonitos este mes. Pisces, si quieres ver cómo te va a ir en los demás aspectos de tu vida este mes, te estoy dejando en pantalla y en la descripción un link a tu horóscopo general para complementar toda esta información. Y como siempre te digo, si te ha gustado este vídeo, dame tu like y compártelo con tus amigos en redes sociales. Coméntame cualquier cosa justo aquí debajo, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos. Y nos vemos muy pronto. ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.